Hola chicos, os presento el acuario de mi casa. Ahí también tenemos una gambilla. Por ahí abajo tiene que verse alguna cría. A ver ahí al fondo. Ahí están escondidas entre todas las vegetaciones. Eso es cola de zorro. Unos potos del cole fantástico. Bueno, de tapizante, musgo de java. Eso es una cladofora, que es un alga, ¿eh? Esa pelota es un alga. Ambulia, lentejilla, lechuga de agua y ahora tenemos aquí la joya de la corona. Los guppies dumbo. Tenemos cuatro machotes. Y nada, a ver si conseguimos reproducirlo y hacer algo decente con ello. A ver si lo coge. Bueno, ahí están. Este es un 120 litros. Son 30 litros más que en el acuario de la clase. Y nada, te voy a ponerle la parte de detrás. Una cartulina como en el cole para que quede... Para que quede bien, ¿no? A ver si no se ve ahí la pared de la casa. Claro, aquí está ese. Nada, como veis, tengo una hemera así blanquita. Bueno, más blanquita posible. Para ver qué podemos sacar ahí en claro. Pues está muy nervioso. Ahora, si te he cogido. Fijaros, se llama un dumbo porque tiene las aletas pectorales muy grandes. Ahí va. Ahí tenemos unas gambillas que están hoy revoloteando. Viene a veros, quiere protagonismo. Y en función de cómo vayamos viendo, si se da mejor en el colegio o aquí. Ya me las llevaré a estas, otra haré a otras, ya veremos. He visto el musgo de java. Musgo de java. Cómo se queda ahí agarrado al palo que sé que tengo puesto. Queda muy bonito, parece un árbol de verdad. En fin. Buenas noches, chicos.